SOFÍA CASTRO, AMIGA, TE MANDAMOS UN ABRAZO ENORME, NOS CUENTA CÓMO FUE QUE TUVO QUE OPERARSE DE LAS CUERRAS VOCALES, RECUERAN QUE VIMOS HASTA SU PAPI SALIENDO DE EL HOSPITAL, ESO CREO QUE YA SALÓ TODO PERFECTO, MUY BONITO, Y VEAN LO QUE NOS DIJO. MI VOZ YA ESTÁ GRASANDO A LA NORMALIDAD, YA DESPÉS DE DOS SEMANAS DE CASI NO HABLAR, YA ESTOY MEJORANDO Y MI VOZ YA ESTÁ AL CIE. ¿TOMAS TEN UNA TERAPIA PARA RECOPERAR? NO, ESO ES DESPÉS, PRIMERO TIENES QUE DEJAR DE HABLAR, BUENO, DEJÉ DE HABLAR DOS SEMANAS, SEMANA Y MEDIA, DOS SEMANAS, Y YA LA TERCERA COMO QUE EMPEZAR OTRA VEZ, YA VOY A CUMPLIR EL MES Y YA DESPÉS EMPIEZAS CON UN FONIATRA PARA QUE NO TE PUEDEN VOLVER A SALIR LOS NÓDULOS. YO TENÍA DOS UNOS, A MÍ ME OPERARON. ¿DE VERDAD? A MÍ ME OPERARON LOS NÓDULOS, Y TE LASEN EN OPERARON EN ESE MOMENTO, LAS GUARDAS VOCALES Y ENTONCES LA VERDAD QUE ES INCREÍBLE. NO, ES QUE ES COMO... NO SIENTES NADA, PERO SI TIENES QUE ESTAR 2-3 SEMANAS SIN HABLAR Y CON UN PISARRONCITO ESCRIBENDO. YO NO SÉ SI YO PODÍA HACER ESO, POR EJEMPLO, A MÍ ME HACE FALTA HACERME LA OPERACIÓN DE LA VISTA, PORQUE YA EN REALIDAD NO ESTOY VIENDO DE CERCA. PERO ESTÁ BIEN, PERO EL NAMÁS VER, COMO TÚ ESTÁ DICIENDO, QUE TIENEN UNA CÁMARA, QUE ESTOY VIENDO, YO VER QUE EL LASER VIENE ME VUELVO LOCO. TAMBIÉN YA ME PERO DE LOS OJOS Y SI VES EL LASER ASI. UY, NO, 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 NO.